Hola, soy Patrick Jameson. Hoy ensamblaré el marco principal y mostraré dónde aplicar el sellador. Esta es la parte superior de la jamba derecha. El burlete y el recorte para la bisagra darán al exterior. Este es el lado derecho del travesaño, mirando hacia afuera. Este burlete dará al exterior. Ahora ensamblaré la jamba derecha al travesaño. En primer lugar, aplique el sellador en la zona sin pintar de la jamba, incluido el borde del travesaño. Busque los tornillos de montaje en el interior de la bolsa de accesorios. A continuación, ajuste su atornilladora inalámbrica y ensamble la jamba derecha al travesaño. He terminado de ensamblar la jamba derecha al travesaño. Para una mejor práctica, puede aplicar sellador a las cabezas de los tornillos. Ahora seguiré el mismo proceso para fijar la jamba izquierda al travesaño. Ahora estoy listo para ensamblar la jamba derecha al cabezal. Seguiré el mismo proceso aplicando el sellador a los miembros del marco. Utilizando la atornilladora inalámbrica correctamente ajustada y los tornillos de montaje, fije la jamba derecha al cabezal. Seguiré el mismo proceso ensamblando la jamba izquierda al cabezal. Recuerde, para una mejor práctica, cubra cada cabeza de tornillo con sellador. En resumen, ya monté el marco principal y apliqué el sellador adecuado. En el siguiente video, instalaré el marco principal, colgaré los paneles e instalaré las manijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!